Es lamentable y muy desagradable que la semana del 28 de febrero, la semana de la autonomía andaluza, el año donde cumplimos 40 años, el 40 aniversario de nuestro estatuto, hayan entrado los símbolos falangistas en la casa de todos los andaluces, que es el Parlamento. Imagínense por un momento, pónganse en que entrar una esvástica por el Parlamento Europeo o por el Parlamento de Alemania. ¿Verdad que eso no se lo imaginaría nadie? ¿Sería inconcebible para nadie que eso pudiera pasar? Pues en cambio aquí ha pasado con las banderas, hoy un frontis y lo que haga falta. Y todo eso es el síntoma, lo que se produce en una sociedad cuando se lleva mucho tiempo blanqueando y normalizando a la extrema derecha, a la ultraderecha, como está haciendo Moreno Bonilla y su gobierno en nuestra comunidad. La verdad que es duro, es lamentable. Yo estos días no he hecho más que pensar en cómo se sentirían las familias de esos andaluces que todavía tienen el dolor de no saber dónde están, que están en tapias, en cementerios, las madres de los bebés robados con las que siempre estoy en contacto y sé lo que sufren, los que siguen recordando la memoria de Blas Infante y que en el Parlamento de Andalucía, la semana del Día de Andalucía, hayan traído los símbolos falangistas, los símbolos franquistas, las banderas de quienes durante cuatro décadas trajeron a este país lo que trajeron. Les decía que les ponía ese ejemplo. Seguro que hoy nadie podría ni siquiera concebir, imaginarse, que en el Parlamento Europeo o en el Parlamento Alemán entraran una esvástica y algunos bajaran la cabeza de lo silenciaran e incluso lo permitieran.